Estoy atravesando una depresión. Me voy a dar un paseo. ¿Qué debo quitar? Me voy a dar un paseo. 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 En fin, muchas gracias por vuestro esfuerzo. ¿Qué debo quitar? Me voy a dar un paseo. Podéis pasaros siempre que necesitéis mis servicios. Gracias. Es un placer conoceros. Me voy a dar un paseo. 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 Arieluma. Me voy a dar un paseo. 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 Buenos días Buenos días En fin, muchas gracias por vuestro esfuerzo Saludos 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 Oh, Deiva. Muchas gracias por vuestro esfuerzo. Os doy la bienvenida. Os doy la bienvenida. ¡Ayudadme, por favor! ¡Ayudadme, por favor! Os pido que os esforcéis. ¿Ha pasado algo? Buen viaje. Hay muchas armas increíbles. ¡Hasta la pista! ¡Hay muchas armas increíbles! ¡Chao! ¡Ayudadme, por favor! ¡Yang, yang! ¡Ayudadme, por favor! 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 ¿A qué debo vuestra visita? ¡Chao! ¡Os guardián del camino eterno! ¡Os saludo, Deida! ¡Chao! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ayudadme! ¡Por favor! ¡Suscríbete! 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 Hay muchas armas increíbles. Echad un vistazo, tengo todo lo necesario ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!